El mapamundi miente. ¿Por qué tengo el mapa al revés? Hola, últimamente nos habéis preguntado mucho por qué tenemos el mapa del mundo colgado al revés aquí detrás. Hoy lo respondemos. Escribimos del revés entre comillas porque realmente no está del revés, pero vayamos por partes. El mapamundi que vemos cada día en miles de sitios, telediarios, escuelas, Google Maps, etc., esconde dos mentiras. Uno, el tamaño de los países. Y dos, la orientación del mapa. Uno, el tamaño de los países. No es broma, el tamaño de los países en este mapa, el planisferio clásico, está mal. Bueno, miremos por ejemplo Rusia. Si buscamos su superficie, vemos que tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Sí, es enorme. Pero, ¿qué pasa si lo comparamos con África? África debería ser un poco más pequeña que Rusia, porque ocupa algo menos de espacio en el mapa, ¿no? Pues resulta que la superficie de África es de 30 millones de kilómetros cuadrados, casi el doble que la de Rusia. Más ejemplos. ¿Cuánto crees que es más grande Canadá que Brasil? Pues debería ser al menos el doble de grande. A juzgar por el mapa, en Canadá caben dos Brasils o dos Brasils y medio. Pues bien, Canadá mide 10 millones de kilómetros cuadrados y Brasil 8,5. Efectivamente, es más grande Canadá, pero mucho menos de lo que nos dice nuestro querido mapamundi. Último ejemplo, Groenlandia y la República Democrática del Congo. ¿Cuál es más grande? El mapa nos dice que sin duda Groenlandia. Bien, veámoslo. Vaya, resulta que la República Democrática del Congo es ligeramente más grande que Groenlandia. Y estos son solo tres ejemplos de los muchísimos que hay. ¿Qué pasa aquí? La razón por la que esto ocurre es muy sencilla. El mapamundi clásico está distorsionado. Sí, sí, distorsionado. Pero ojo, una distorsión es de hecho inevitable, porque es imposible proyectar una esfera en un plano de dos dimensiones sin que sufra ninguna distorsión. Pero lo que sí se puede hacer es tratar de disminuir al máximo esta distorsión. Y el planisferio que todavía hoy más usamos es realmente muy malo. Es el mapa de Mercator y data de 1569, es decir, de hace casi 500 años. En este planisferio la mayor distorsión se encuentra en los polos, porque están ensanchados para formar un rectángulo. Por eso, cuanto más se acerca un país a uno de los polos, más distorsionado aparece. Y cuanto más cercano está la línea del ecuador, menos distorsión. Hay una web de truesize.com donde puedes ir moviendo los países a diferentes latitudes e ir viendo qué tamaño tendrían a cada latitud. Es muy entretenida y ayuda mucho a ver esto claro. De hecho, hay varios mapamundis más modernos que el de Mercator y que consiguen reducir bastante más esta distorsión, como el de Winkle Triple, Robinson, Gal Peters o el reciente Autograph, que teóricamente es el más exacto que se ha hecho nunca. Pero por alguna razón, ninguno de ellos se usa. Vamos a la siguiente mentira. 2. La orientación. ¿Está del derecho o del revés? Respecto a la orientación, hasta donde los humanos sabemos no hay un arriba y un abajo en el universo, por lo que la Tierra es simplemente un cuerpo suspendido en medio de él, un cuerpo flotando en la inmensidad del espacio. Por tanto, la orientación que le damos a las representaciones que hacemos de la Tierra, los mapas, es una decisión totalmente subjetiva. Lo que vemos normalmente es que el norte está arriba, pero es igualmente válido que esté el sur arriba, el este, el oeste, el noroeste, el noreste, el sureste, el suroeste o el punto cardinal que nos dé la gana. La NASA tomó esta foto en 1973 y la volteó antes de publicarla. Pero a lo largo de la historia ha habido mapas que ponían el sur o incluso el este arriba. Los antiguos mapas egipcios, por ejemplo, tenían el este arriba porque es de donde sale el sol y los primeros mapas del mundo islámico ponían el sur arriba porque así la meca quedaba encima suyo. Y hay varios mapas modernos que quieren ser críticos y romper con esta convención, pero igual que pasaba con el punto 1, por algún motivo no se usan y no se enseñan en las escuelas. El mapa mundi más usado sigue siendo el de Mercator, pero ¿por qué? Si hemos visto que es antiguo e impreciso y hay alternativas mucho más modernas y más exactas. Galeano lo tiene claro. La verdad es que el mapa miente. La geografía tradicional nos roba el espacio. Como la economía imperial nos roba la riqueza. La historia oficial nos roba la memoria. Y la cultura formal nos roba la palabra. Lo que es una constatación es que los países que salen más beneficiados de la distorsión son las grandes potencias mundiales, que aparecen mucho más grandes de lo que son en realidad. Y los más perjudicados, los países más pobres. El arriba y el abajo también tienen una connotación. Es común asociar el estar arriba con poder, superioridad, grandeza y el estar abajo con inferioridad, sumisión y pobreza. Y qué casualidad que si distorsionamos el mapa por razón de riqueza, lo que veamos sea esto. Nosotros ponemos el mapa al revés para recordarnos esto. Que la forma como representamos el mundo es una decisión ideológica, social y política. Y es una decisión que tiene consecuencias en nuestra forma de ver, entender y contar el mundo. Así que no está del revés, está del derecho. Y esperamos que si algún día lo giramos y ponemos el norte arriba, también nos preguntéis que por qué tenemos el mapa del revés. Un pato... Un pato...